Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez de tipos de peces gato parte 1, recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. El primero con el que me gustaría empezar es con el gato cola roja. Fractocepalus semiolioterus es una especie de peces de la familia Pimelodidae en el orden de los siluriformes. Conocido en Bolivia como general. Los machos pueden llegar a alcanzar los 100 centímetros de longitud total y 80,00 kilogramos de peso. Tiburón pangasio. Pangasius hipophthalmus es una especie de pez de agua dulce, de color gris y carne blanca, puede medir hasta 1,5 metros y pesar 40 kilos, perteneciente a la familia de los pangasivos. Es omnívoro y su dieta incluye crustáceos, otros peces y materia vegetal. Nombre científico. Pangasianodon hipophthalmus. Clasificación superior. Pangasianodon. Se encuentra en. Wadaslintan reservoir. Orden. Peces gato. Estado de conservación. En peligro. Reducción. Categoría. Especie. Corridora. Corridoras es un género de peces actinopterigios siluriformes de agua dulce que aparecieron en el paleoceno y sobreviven hasta el presente. Muchas especies de este género son frecuentemente empleadas en acuariofilia son peces comunitarios y no atacan a ningún otro habitante del acuario. Nombre científico. Corridoras. Familia. Callits tirare. Orden. Peces gato. Clasificación superior. Corridora dinare. Categoría. Género. Clase. Actinopterigio. Rato surubi. Los surubires. Pseudoplatistoma, conocidos como doncellas o zúngaros en el Perú, son un género de peces siluriformes, peces gato, de agua dulce nativos de América del Sur, de la familia de los pymelódidos. Reino. Animaliafilo. Chordata subfilo. Vertebrata superclase. Osteichies clase. Actinopterigii subclase. Neopterigii infraclase. Teleosteis superorden. Ostario pisiorden. Siluriformes familia. Pymelodidae género. Pseudoplatistoma. Plecostomus. Hipostomus plecostomus es un conocido pet de acuario del orden siluriformes, originario de Sudamérica. Puede encontrarse desde Costa Rica hasta Argentina, especialmente en Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay y Guyana. Nombre científico. Hipostomus plecostomus. Clasificación superior. Hipostomus. Orden. Peces gato. Categoría. Especie. Rato leopardo. Pymelodela leopardo o pez gato leopardo. También conocido por pymelodela angélico, pymelodela leopardo. Pez gato angélico, y grillo. Esta especie necesita amplio espacio para nadar pues es muy hiperactiva, además de evitar cantos cortantes dentro del acuario ya que puede verse lacerado su cuerpo, algo en lo cual deberemos ser precavidos. Tiburón bala. El tiburón plata o tiburón tricolor, valantiocheilus melanopterus, es una especie de pet de la familia de los quiprimidare. Esta especie no es un tiburón estritus en su, pero es comúnmente llamado tiburón debido a su forma parecida y sus grandes aletas. Es originario del sudeste asiático. Especie. B. Melanopterus. Bleker. 1851. Familia. Quiprimidare. Rato bagre. Los peces del orden siluriformes, comúnmente llamados peces gato, siluros o bagres los característicos tentáculos o barbillas del pez, que se extienden a cada lado de la mandíbula superior y, en algunas especies, también de la mandíbula inferior, semejantes a los bigotes de un gato, explican el nombre de pez gato. Esta designación en español es una traducción reciente del nombre inglés catfish. Rato de canal. El pez gato americano, Ictalurus puntatus, es una especie de pet de la familia Ictaluridae, orden siluriformes, siendo el siluriforme más común en los Estados Unidos. También es el tipo de pez gato más pescado, con aproximadamente 8 millones de pescadores en los Estados Unidos. Se trata en dicho país de una especie popular para su consumo, lo que ha generado un rápido crecimiento de la acuicultura de dicha especie en el país. Reino. Animal y ácido. Chordata clase. Actinopter y giorden. Siluriformes familia. Ictaluridae género. Ictalurus especie. I. Puntatus, Rafinesque, 1818. Ancistrus. Ancistrus es un género de peces de agua dulce de la familia Loricariidae del orden de los siluriformes. Nombre científico. Ancistrus. Clasificación superior. Hipostominare. Orden. Peces gato. Categoría. Género. Familia. Loricariidae. Clase. Actinopter y gi. Bien espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. Categoría. 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 Categoría.